bueno gente y cómo están hoy les traigo un nuevo vídeo después de mucho tiempo después de noviembre casi y les traigo algo para decir y para mostrarles en mi último vídeo yo subí uno un vídeo de unos pollitos que eran criollos que fue el 6 de noviembre bueno gente acá dice lo mismo pensé una idea y una idea y me traje luego de casar ahora porque no casar al final porque yo pensé que los machos van tan chicos pero no ahora es un casal miren cómo estaba después de cuatro meses mire bueno que están gente este es el gallo el gallo criollo de acá en la otra la gallina miren gente tienen cuatro meses y ya están así imaginen cuando tenga un año por lo menos un año por ahí se van a hacer como alajado en la capa por lo tanto no pero miren como están lindo gallito de griego yo este otro mes y miren cómo está gente son más grandes que es una raza igual los que son la raza más grande creo de gallina o no depende igual a veces no sé pero depende pero de acá ahora de acá donde está en mi casa son los más grandes miren cuatro meses y ya son más o menos de tamaño mediano así que miren bueno gente era para esto para mostrarles eso nomás el crecimiento que tenía que mostrarles y yo dije que íbamos al crecimiento cada dos meses y está bueno voy a caer en activo como últimamente no estoy viendo mucho apoyo en el canal me han subido muchos vídeos pero cada que pueda ir a subir acá que se me acorra alguna idea y está tenga la disponibilidad para subir mi vídeo la ley así que bueno gente era para mostrarles esto nomás el crecimiento ya se los mostré cada cuatro meses capaz que en dos meses voy a mostrarlos y ya bueno gente espero que les guste el vídeo si les gustan mis vídeos no denle el like y suscríbanse y si les gusta este vídeo que voy a subir dejen su like ahí y comenten que les parece un casal de de criollo bueno gente nos vemos chau chau